Bienvenido Bienvenido Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo quiero pero tú tienes que ayudarme Para que pueda Cádiz tocar el cielo Tú y yo los dos adelante Pero tú a ver si podemos Verás como tú conmigo A nuestra tierra levantaremos Cádiz grita Y canta que está tu fiesta Habla a nadie, habla Que la cosa está muy negra Pa' la cara se va el pegacano El análisis lo delata Se bebió cuarenta chupitos Veinte monitos y quince cubatas Ven, 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 ven Vente con África Ven, 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 ven Y yo quichacone, mira que gracia En el hospital tres meses Tuvo a pique de un repique Y en el tiempo que ingresó Cerraron dos fábricas de cacique ¡Pum, pum, 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 pum! Ya se va usted recuperando ¡Eh! Se animaban todos los doctores ¡Eh! Ya se va pa' la yerba buena ¡Ah! Pa' salir ya queda poquito Y le dijo Y le dijo Ortega Cano Una yerba buena Pa' los mojitos, pa' los mojitos Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo quiero pero tú tienes que ayudarme Para que pueda Cádiz tocar el cielo Tú y yo los dos adelante Que tú a ver si podemos Verás como tú contigo A nuestra tierra levantaremos La bíblica Y la trajeta a tu pieza Habla, Cádiz, habla Que las cosas están muy negras ¡Gracias!